El director de cine Guillermo del Toro, la actriz Lupita Nyong'o y la cantante méxico-estadounidense Linda Ronstadt recibirán sus respectivas estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Foto tomada de web, dos ganadores de premios Oscar Guillermo del Toro y Lupita Nyong'o, así como la México-estadounidense. Estadounidense Linda Ronstadt, entre otros, recibirán sus estrellas respectivas en el Paseo de la Fama de Hollywood, anunciaron este lunes los organizadores del evento en Los Ángeles, California. El Comité de la Cámara de Comercio de Hollywood dio a conocer este día su lista de seleccionados en las categorías de cine, televisión, teatro y música para recibir su estrella en alguna fecha por definir de 2019. Entre los homenajeados destacan el ganador del Oscar a Mejor Director y Película por La Forma del Agua, originario de Guadalajara, Jalisco. Guillermo del Toro, y la mexicano Keniana Lupita Nyong'o, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por 12 Years a Slave, fueron elegidos entre cientos de nominaciones al comité en una reunión celebrada en junio y ratificada por la Junta Directiva de la Cámara de Hollywood. El productor de televisión y del Paseo de la Fama, Vin Dibona, también presidente del Comité de Selección del Paseo de la Fama para 2018 a 2019, anunció los nuevos homenajeados con Leroun Gubler, presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood. En la categoría de cine fueron seleccionados además Alan Arkin, Critten Bell, Daniel Craig, Robert De Niro, Anne Hathaway, Tyler Perry y Jenna Rowlands. En televisión, Alvin y las ardillas Candice Bergen, Guy Fieri, Terrence Howard, Stacey Kitsch, Sid y Marty Croft, Lucy Liu, Mandy Moore, Diane. Viesti Julia Chill, Postuma, en música, Michael Bublé, Cypress Hill, The Letterman, Fit Hill, Tommy Motola, PNK, Teddy Riley y Trio, Dolly Parton, Linda Ronstadt y Emilu Harris y Jackie Wilson, Postuma, y en teatro Idina Menzel, Cedric, The Entertainer, Judith Light y Paul Sorbino.nl. ¡Gracias!